Buenos días, tengo un problema, son las 9 y 50 de la mañana, estoy en la cocina ahora mismo, estoy poniendo la cámara aquí porque no tengo trípode, pero tengo un gran problema, porque todas las mañanas yo me levanto y Luis la bestia nos ama el criado, haciéndonos café, preparándonos desayuno todas las fucking mañanas. Esto es un deseo de él, el estudio chef, a él le gusta esto, esto no es nadie obligando a nadie, pero hoy Luis no está, y hay que confeccionar nuestro propio café, y yo no sé cómo puñeta funciona la máquina esta. What the fuck? Yo nunca sé cuánto café echarle a la mierda esta, una cucharada, dos cucharadas, tres cucharadas, una cuarta cucharada, bien, diálogo puñeta, cinco. ¿Ustedes ven eso? Ok, yo creo que, yo creo que esta es la que hay. Yo, yo, yo creo que lo hice bien. Paso dos de la mañana, editar. Y yo creo que este es el momento adecuado para explicar por qué es que yo, o la cantidad de vlogs que yo subo, ha mermado drásticamente en el último año. Es culpa de fucking Apple. Porque antes, es que tengo la cámara hornava, no me gustaría tenerla para mostrarles algo, pero antes yo terminaba de grabar, cogía mi SD card, la tarjeta es donde todo se graba en la cámara, la sacaba y la enchufaba en el lado de mi computadora. Pero con las Macs nuevas ya no vienen con esas mierdas. Hay que comprarle este chuchito. Esto cuesta 104, o me costó 104 dólares. Tú lo conectas aquí y entonces puedes trabajar. Y eso es un paso adicional. Pero ese paso más, esta mierda, entonces tienes que cargar con el chuchito. Entonces a veces deja el chuchito, entonces a veces no conecta bien el chuchito y no le dé bien el SD card. Más aún después de que mi computadora se mojó en pleno podcast con una cerveza que le viene encima. Mano mía. Esta gira, en realidad es un ajetreo cabrón y nosotros tenemos que velar por nuestra salud. Por esa razón, nosotros estamos tomando vitaminas. Estamos tratando de tomar vitaminas todos los días. Viste una vitamina C, yo traje esta Centrum. Esto no es un anuncio pagado, pero mi mamá siempre me dice, toma tus vitaminas. Mamá, te estoy haciendo caso. Un par de cosas. Número uno, estamos entrando a Five Guys, un sitio de hambúrguer. Y yo estoy llegando a la realización que mantener una dieta aquí va a ser, va a estar bien apretado. Estos son hambúrguers duros con cojones. Algo chévere de aquí es que en Five Guys hay un montón de maní. Si tú simplemente coges un maní, lo abres y tiras la cascarita al piso. Digo, así es como a mí me enseñaron. Pero como que no veo aquí a más nadie tirando manís en el piso. Díganme si estoy al garete. ¿Cómo están esos manís, Kiko? Están buenos. ¿Te gustan? Yo no veo a más nadie tirándolos al piso. Estás tirando la basurita ahí muy bien. ¿Verdad? Buen provecho. ¿Qué? Gracias, están saladitos. Saladitos. ¿Dónde estás tirando la basurita de tus manís? Ahí mismo, basurita ahí muy bien. Papi, estamos portándonos bien. Ok, solamente les quiero preguntar. Yo estaba bien orgulloso de que estamos tirando la basurita aquí. Buenos puertorriqueños. Víctor. Señala, Víctor. De repente la señora dice, order, order, tal y tal número. Y llega Víctor con un montón de bolsas. Todo el mundo abrió los hamburgueses. Yo empecé a comerme el mío. No es nuestro orden, cabrón. Cogió cuatro órdenes diferentes. Estamos tarde, estamos tarde. Ok, hoy tenemos show ya mismo. Tenemos show. En resumidas cuentas, nos llevamos como tres hamburgueses. O sea, dos órdenes cada uno. Nos llevamos dos órdenes cada uno porque la primera orden eran cuatro hamburgueses. Nosotros los toqueteamos todos, no se podían devolver. Nos dieron las de nosotros. Tenemos doble orden. O sea, ¿cuál es la respuesta de ellos? ¿Qué es lo que ellos dijeron? Sorry, it happened a lot. It happens a lot. It happens a lot. It happens a lot. Eh, medio bochornoso ahí. Como que, porque tú sabes que tú estás toqueando una orden. Y, 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 como que alguien alrededor tuyo, alguna mesa alrededor de nosotros, eran los dueños de esa orden. Y sabían. Como que llegaron a esa conclusión como de, mira cabrón, yo creo que los boricuas aquellos son los que tienen nuestra orden. Madre mía, corillo. Sabían cabrones los hamburgueses. Eh, ahora estamos rumbo a Tampa. Tenemos show. Hoy, eh, hoy recibimos la, la triste noticia de la muerte de Kobe Bryant y su hija, que se, tuvieron, hubo un accidente, que tengo entendido que se estrelló el, un helicóptero. Kobe murió con su hija. Sí, cabrón, murió la hija Gigi, creo que se llamaba. La chiquita. La que, una que jugaba, también. Este, na, vamos a hacer el show. Eh, estamos pompeados, sabemos, estamos conscientes del backtrip de Kobe. Y, de todos modos, vamos a dar lo mejor de nosotros. Ayer estuvo cabrón, fue bien especial. Hoy, vamos a hacer un show brutal. Y tenemos hamburgues en calle. ¡Algo así! Mira, estoy aquí con Christopher, aquí en el show de Tampa. Saluden a Christopher, Christopher Corillo, Corillo Christopher. Christopher, Christopher siempre ha venido a mis actividades de aquí, de Tampa o de Clearwater. No solamente eso, chequense lo que este cabrón se hizo. Esto es, cabrón, lo más grande que ha pasado en toda la fucking here en Florida. Espera, ahí está. Pa' acá está, mamá, bicho, eso está bien cabrón. Gallimbo Studio y eso es cabrón. Anda pa'l carajo. Kiko, mira esto. ¿Qué tatuaje? ¿Qué? Oh my God. Cabrón, ¿cómo es? ¿Yo me tengo que hacer eso también? Sí, cabrón, nos tenemos que hacer una pendeja de esas. Están obligados a ser cerradora. Nos metiste en un lío, cabrón. Eso no es el mundo. Mira, ya estamos aquí backstage. Allá afuera hay 200 tampeños. Y cuando digo tampeños me refiero a boricua, colombianos, venezolanos, cubanos, triunfosos que viven en Tampa. Y vinieron hoy, creo que este es el lugar que se llama Casa 21, a pasarla cabrón un show de comedia. Pero, lo más importante es que mañana, mañana lunes empieza nuestro primer weekend y vamos a ir a los parques. Y nada, estábamos hablando de la pompeajera, de que mañana, que si, chichi, chija. Y en una yo hago así, y esto me dice, que este, este, by the way, este jacket, fue el que me hizo Sebastián. Ya ya hablé de esto hace como dos vlogs atrás. Pero en una yo hago así, y tú me dice, que hay, cabrón, una nota que me dio, se va. La encontré, cabrón. ¿Sabes lo que hubiera abrigado? Que aquí hubiera dejado como 20 pesitos o algo así. No lo hay, pero nada, te quiero, Sebastián. Muchas gracias, seguiremos informando. Mira, mira, Kiko está trabajando fuertemente. Hacemos la de chat hoy. ¿La de qué? La de chat. ¿La probamos? Dale. Hoy vamos a probar una impro nueva. Ahí está el director de improvisaciones, fuertemente en acción. Está Víctor, bebiendo su bisquisito. Está Idelectrox. Tomando agüita para que no digas que yo siempre estoy bebiendo. Y está Luis La Bestia, el responsable de que esta mañana pasáramos hambre. Yo me hice un, cabrón, yo hice el café, cabrón, me quedó malo. ¿Qué nombre le ponemos a salir? Te falta el toque. El toque, el toque importante. Ya tú sabes, papá. Mira, estoy así agachado porque tengo la cámara en un lugar medio precario. Pero hoy, siendo domingo, ya nuestras voces han recibido una pela. Un maltrato. Un maltrato. Pero Luis La Bestia tiene este producto. Que me lo dio una compañera de Chile allá en el Festival de Festivales. Mi amiga chilena que me regaló este producto que es muy bueno. Vamos a enseñar mucho. Un beso para mi gente de Chile. ¿Qué tiene esto? Eso tiene, esto es un producto que es propóleo. Esto tiene propóleo, miel y mentol. Muy bueno. Pero dilo que dijiste que tenía ahorita. Y un poquito de leche. Un poquito de leche. Que yo le eché para que restara. Ah, es tuya. Coño, qué chévere. Creo que sí. Salud. Doctor Loco. Porque yo no sé por qué yo hago poco. Porque siempre estoy sacándome a los blancos. Oh, air, 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 air. Ellos son, eso es, nuestro abasto. ¡Oh! 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 ¡Oh!